El desierto de Sonora, un lugar donde el silencio solo es interrumpido por el eco de los motores y el crujir del polvo bajo las llantas. En ese escenario, dos de las fuerzas más temidas del narco se encuentran frente a frente. El convoy de los Salazar y el letal grupo Delta de los Chapitos. No es una coincidencia, sino una confrontación inevitable por el control del territorio. Lo que sucede en claro no es solo un choque entre hombres armados, es un enfrentamiento de poder entre dos facciones que buscan imponer su ley en el desierto. Eso fue lo que ocurrió el pasado martes, y ya mismo te damos los detalles. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. A través de las redes sociales ha comenzado a circular un video que muestra un fuerte enfrentamiento a balazos entre integrantes de la Chapiza y el Cártel de los Salazar en Santa Ana, Sonora. Según medios locales, el enfrentamiento ocurrió a la mañana de este martes, cuando un grupo de hombres armados pertenecientes al cártel de los Salazar intentó ingresar al ejido del Claro, un territorio bajo el control de la Chapiza. Al ser detectados, el grupo fue recibido con fuego por el temido Grupo Delta, una célula de choque al servicio de los Chapitos, lo que desató un intercambio de balas que sacudió la zona. El enfrentamiento fue tan intenso que provocó la rápida movilización de diversas fuerzas de seguridad. Elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Policía Municipal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal se desplegaron en la región para intentar poner orden. Como resultado del operativo, se logró la detención de un presunto delincuente y el aseguramiento de varias armas, dos rifles, siete cargadores, un chaleco antibalas y una camioneta picada que aparentemente estaba siendo utilizada por los agresores. Estos enfrentamientos entre facciones de narcotráfico no son raros en Sonora, un estado clave para el tráfico de drogas y la lucha por el control de rutas hacia la frontera. Elegido el Claro en particular, ha sido escenario de varios choques similares debido a su importancia estratégica. La situación refleja el clima de tensión constante que se vive en la región, donde la disputa por el poder entre cárteres genera violencia que en muchas ocasiones afecta a los habitantes locales. En Sonora, los enfrentamientos entre grupos criminales se han vuelto cada vez más frecuentes, transformando el estado en un campo de batalla estratégico para las organizaciones que luchan por el control del territorio clave. La violencia ha aumentado en particular debido a la presencia de células del cárter de Sinaloa, como la Chapiza y los Salazar, que disputan rutas hacia la frontera con Estados Unidos. Rutas que son vitales para el tráfico de drogas, armas y personas. En regiones como Santa Ana, Caborca y Guaymas, los enfrentamientos armados se han intensificado, con videos circulando en redes sociales casi a diario, mostrando la magnitud de la violencia en la zona. Estos choques no solo involucran a sicarios, sino también a fuerzas de choque como el Grupo Delta, que están dispuestos a defender su control con todo el poder de fuego disponible. Esta situación ha provocado un desplique constante de fuerzas federales y estatales. Pero la realidad es que los operativos muchas veces solo calman temporalmente la situación. Mientras tanto, los habitantes viven con el miedo de quedar atrapados en el fuego cruzado, ya que los cárteles han demostrado que no dudarán en enfrentarse en pleno día, en lugares donde la vida cotidiana transcurre. En marzo pasado ocurrió un evento similar en Santa Ana, Sonora, cuando una balacera intensa y vehículos incendiados pusieron a los habitantes en alerta. Las autoridades, aunque manejaron la situación de manera muy hermética, confirmaron daños materiales, incluyendo autos con impacto de bala y personas lesionadas, aunque sin brindar muchos detalles al respecto. En el ejido El Claro, ubicado al norte del municipio de Santa Ana, se reportó la presencia de hombres armados y una serie de enfrentamientos que duraron aproximadamente 20 minutos, lo cual sembró el miedo entre los residentes de la zona, quienes ya han sido testigos de otros episodios de violencia en los últimos meses. A través de redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban el caos, con balaceras y vehículos incendiados, que provocaron la movilización de fuerzas de seguridad. En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado donde mencionaba que un operativo coordinado por los tres niveles de gobierno estaba desplegado en las afueras del ejido El Claro. Sin embargo, curiosamente, las autoridades no ingresaron al área donde se produjo el conflicto, algo que dejó muchas preguntas en el aire. Según el comunicado oficial, no se reportaron heridos en el lugar, pero sí se confirmaron daños a dos vehículos. A pesar de que los videos mostraban el nivel de violencia y el tiempo que duró el enfrentamiento, los detalles proporcionados por las autoridades fueron mínimos. Lo que se sabe es que la confrontación está ligada a la constante lucha por el control territorial entre grupos del crimen organizado, que han intensificado su actividad en esta parte de Sonora, especialmente en áreas cercanas como Caborca, San Luis Río Colorado y Altar, que han sido epicentros de violencia en los últimos meses. La falta de información y la tardía respuesta de las fuerzas de seguridad han generado frustración entre los ciudadanos, quienes ven como los enfrentamientos entre cárteres siguen afectando su vida diaria. Aunque recientemente han llegado refuerzos de la Guardia Nacional y el Ejército, en este caso no hubo un enfrentamiento directo entre las fuerzas del orden y los criminales, lo que deja la sensación de que llegaron después de que todo había pasado, limitándose a asegurar la zona sin mayores incidentes. En agosto, agentes de seguridad de Sonora lograron la captura de Francisco Ramón B., conocido como el Ñaca, un generador de violencia en la región y presunto líder del grupo criminal, Grupo Delta. Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura de Francisco Ramón ocurrió el sábado 10 de agosto, aunque fue hasta el 15 de agosto cuando la Fiscalía de Sonora confirmó oficialmente su arresto y su vínculo con este grupo criminal. El Ñaca fue descrito como un hombre robusto con tatuajes visibles en los brazos y al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla y una playera negra, detalles que coinciden con las imágenes difundidas por medios locales. Las autoridades lo vinculan con múltiples crímenes, entre ellos desapariciones forzadas, tráfico de drogas, secuestro de migrantes y un ataque con drones en Caborca, donde se utilizó tecnología avanzada para llevar a cabo actos de violencia. Este ataque con drones ocurrido en julio fue destacado por el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, quien informó que tres mujeres resultaron heridas. Además, el funcionario subrayó que los grupos criminales de la región han comenzado a utilizar esta tecnología para reforzar sus operaciones, lo que representa un nuevo desafío para las autoridades en su lucha contra el crimen organizado. La violencia en Sonora se ha intensificado de manera alarmante en los últimos tiempos. Tres grupos criminales han estado en el centro de este conflicto, el grupo Delta, los Salazar y los Chapitos. Estos carteles, en su lucha por el control territorial y el tráfico de drogas, han desatado una ola de enfrentamientos armados que tienen a la población en constante estado de alerta. Las balaceras, secuestros y ataques con tecnología avanzada, como el uso de drones, se han convertido en eventos recurrentes, lo que refleja el nivel de organización y el poder que han alcanzado estas facciones en la región. El grupo Delta, ligado a los Chapitos, es una de las células más violentas operando en Sonora. Este grupo se ha destacado por su brutalidad en los enfrentamientos y por su rol como brazo armado en la guerra interna del cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín y el Chapo Guzmán. Se les atribuyen numerosos ataques en la región, incluyendo enfrentamientos armados y actos de intimidación que buscan consolidar su influencia en puntos estratégicos como Caborca y Santa Ana. Por otro lado, los Salazar, otro grupo con profundas raíces en Sonora, han sido históricamente uno de los aliados más cercanos del cártel de Sinaloa, aunque su lealtad ha sido puesta a prueba con la división interna entre el Mayo Zambada y los Chapitos. Este grupo ha jugado un papel crucial en la expansión del cártel en el norte del país, controlando rutas clave para el tráfico de drogas. Sin embargo, en los últimos meses, los Salazar han protagonizado enfrentamientos con facciones rivales como el grupo Delta, en su lucha por el control de áreas estratégicas. Los Chapitos, por su parte, han ganado notoriedad, no solo por ser los herederos del imperio criminal de su padre, sino también por la crueldad y la tecnología avanzada que han empleado en su guerra contra otros grupos. Su búsqueda de expansión en Sonora ha generado un clima de violencia extrema, donde el uso de drones y armamentos de alto poder son comunes en los enfrentamientos. Las autoridades han documentado cómo estos grupos han transformado las zonas rurales y urbanas de Sonora en campos de batalla, mientras intentan mantener el control de las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Estos tres grupos representan una amenaza constante para la seguridad en Sonora. La escalada de violencia ha generado preocupación, tanto en la población como en las autoridades, quienes han intentado contener la situación mediante operativos conjuntos de seguridad. Aunque muchas veces llegan tarde o con poca información, como ocurrió en eventos recientes en El Ejido, El Claro y Caborca, la lucha por el territorio, alimentada por las ambiciones de control sobre el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, siguen afectando gravemente la vida diaria en el Estado, mientras los ciudadanos ven cómo los enfrentamientos, secuestros y asesinatos se vuelven cada vez más frecuentes. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán y el eventual caída de Ismael Almayo Zambada han dejado un vacío de poder en el cártel de Sinaloa, que los chapitos, los hijos del Chapo, buscan llenar con una ambición desmedida. Este nuevo liderazgo encabezado por Iván Archibaldo, Alfredo y Ovillo Guzmán han puesto en marcha un plan agresivo para tomar el control de la mayor cantidad posible de territorio mexicano, con Sonora como una de sus principales metas estratégicas. La lucha por el control no solo tiene que ver con el legado de su padre, sino con consolidarse como la máxima autoridad del cártel de Sinaloa. Para ello, los chapitos han optado por un enfoque más violento y directo que sus predecesores, desatando una guerra interna dentro del cártel, particularmente contra los seguidores del Mayo Zambada, quien había sido un socio clave de su padre. Esta guerra, que comenzó como una pugna por liderazgo, ahora se ha extendido hacia el dominio de rutas clave para el tráfico de drogas, y la expansión territorial. Sonora, con su proximidad a la frontera con Estados Unidos, es una pieza crucial en esta disputa. Controlar esta región les permitiría tener acceso directo a las rutas más lucrativas para el contrabando de drogas, armas y personas, y eso ha convertido al Estado en un campo de batalla. Los chapitos han desplegado células violentas como el Grupo Delta, que se han ganado una temible reputación por su brutalidad en los enfrentamientos y su capacidad para eliminar a rivales sin contemplaciones. Cada vez que intentan avanzar sobre un nuevo territorio, se desatan balaceras y operativos armados que aterrorizan a la población, como los que hemos visto recientemente en lugares como Caborca y Santa Ana. Este objetivo de expansión no se limita a derrotar a rivales externos, también implica subyugar a grupos aliados, como los Salazar, que en su momento fueron cercanos al Chapo, pero cuya lealtad ha sido puesta en duda tras la detención de su líder. Los chapitos han demostrado que no tienen reparo en enfrentar a aquellos que consideren obstáculos para su dominio total, desatando oleadas de violencia que han puesto a prueba la capacidad de las autoridades mexicanas para contener el caos. Lo interesante de este conflicto es cómo los chapitos han adaptado sus métodos para ser más efectivos en esta nueva fase del crimen organizado. A diferencia de la vieja guardia del narcotráfico, los hijos de Guzmán han mostrado una inclinación por el uso de tecnología avanzada, como drones armados para atacar a sus enemigos, lo que les ha dado una ventaja táctica en muchas de sus incursiones. Esto no solo demuestra su capacidad de innovar en el combate, sino también su determinación de imponer su dominio a toda costa. Pero el objetivo final de los chapitos va más allá de controlar rutas o eliminar a rivales locales. Su verdadera ambición es consolidar su poder para dirigir todo el cártel de Sinaloa, bajo su mando exclusivo, algo que solo será posible si logran deshacerse de la sombra del Mayo Zambada y consolidar su autoridad en territorios estratégicos. Cada movimiento que hace, cada territorio que conquistan es un paso más en su plan para tomar el control total. Un plan que amenaza con sumergir a México en una violencia aún más devastadora. Este conflicto no parece tener un final cercano. La guerra que los chapitos han desatado para conquistar el legado de su padre y controlar el cártel de Sinaloa ha generado una estabilidad en varias regiones del país y su ambición por el poder total sigue dejando a su paso una estela de sangre y destrucción. Las autoridades se encuentran atrapadas entre intentar sufocar esta violencia y lidiar con la avanzada tecnología y recursos que estos grupos criminales están dispuestos a usar para alcanzar su meta final. Ser los nuevos y absolutos líderes del narcotráfico en México Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo activa la campanita de notificaciones y suscríbete que por aquí seguiremos ¡Hasta pronto!